Sevillana cantada por el mozuelo, para la casa Pase Freire A Sevilla niña, de canela quien los quiere, dos cuartos yo, armendrao y rojete, tío Pepe Nada o nada más morena, nada o nada más Nada o nada más y en el río de amores, nena, nada o nada más Y en el río de amores, de amores, nada o nada más Nada o nada más y su amante en la orilla, nena, llora y la llama Y su amante en la orilla, morena, llora y la llama ¡Qué bonita, eh! Ay, que te quiero más que a mi padre y madre, nena, yo más lo puedo Tu carita, una rosa, una rosa, por ella muero ¡Venga, otras! ¡Ven las caras bonitas de las mujeres! ¡Ven, hermano, venga, vino! Mamá, llevemos al puente, ya velo, pica, pedrero A velo, pica, pedrero, mamá, llevemos al puente Mamá, llevemos al puente, mamá, llevemos al puente A velo, pica, pedrero A velo, pica, pedrero, que están picando la piedra Que están picando la piedra Que están picando la piedra Con mucha gracia y salero Con el vele, vele, vele Una cesta de claveres Que de la de un cerillano ¡Qué bonita y qué bien huele! Por la mañana temprano ¡Olé, venga, honra! Así se baila en España ¡Olé! Son las caras bonitas de las mujeres Niña, no te levantes tanto la espalda Que te veo la puntita del tobillo Y me vuelvo loco, hija Es tan harta la nave serrana de mi marina De mi marina A subir la marina serrana del marinero ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Viva Sevilla! Sevillana cantada por el mozuelo Para la casa Pate Freire ¡Vamos, Aveliña! ¡De cadena! ¡Quién los creares! ¡Camarones gordos! ¡Cuartos! ¡Una cuarta! ¡Caballitos! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Como la nieve morena Como la nieve... ¡Hola! Como la nieve una paloma blanca, nena Como la nieve una paloma blanca, cariño Como la nieve... Como la nieve me ha picao en el arma, nena Como me duele me ha picao en el arma, en el arma Y como me duele... ¡Mala, eh! Mira que pilla me ha picao en el arma, nena Mira que pilla me ha picao en el arma, en el arma La picadilla ¡Venga, otra! ¡No me pique más en el arma, niña! ¡Pícate en el bolsillo! Me quisite morbidate, me dormite a querer Me dormite a querer Me quisite morbidate, me quisite morbidate Me quisite morbidate, me dormite a querer Me dormite a querer Zapato que yo desecio Zapato que yo desecio Zapato que yo desecio No me lo vuelvo a poner Con el vele, vele, vele Con el vele, vele ando Yo vi un cura volando Echarle la bendición a las dos que están bailando Venga, otra ¡Ole! La bendición se la he hecho yo a mi novia Que le doy un abrazo muy fuerte Niña Que te veo las caras ¡Qué bonita eres, madre de mi arma, hija! 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 Y al otro lado ya zafrán y pimienta, zafrán y pimienta, zafrán y pimienta, canela y clavo. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta rana que yo te tengo, y al acordarme de mí, lloro como un niño y beso el sitio donde te vi. Muy bien, lo dejaré siempre, niña, lo dejaré siempre, niña, lo dejaré siempre, lo dejaré siempre, niña, lo dejaré siempre, niña, lo dejaré siempre, niña, lo dejaré siempre, niña, lo el corazón de la playa. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Camarero, trae un poquito de salpición, una pitura y vino. A la niña de Armazuelo, para la casa Pate Férez. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! Si de ti pudiera vengarme, piensa de Dios que lo hiciera. Pero mi querer es tan grande ahí. ¡Muy bien! 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 un buen este fúrborece ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Coolaτάbstfoot! ¡Contactfooted! ¡ american, and dental! En distante, porque te quiero yo tanto. ¡Arma, patolito! ¡Ale! Te quiero porque eres muy bonita, niña. Yo te he dado el mando. ¡Arma, patolito! Para que me mande. Mándame lo que quiera, por Dios que quieres tú más de mí. Porque me estoy muerto yo de pena desde que te conocí. Cuando los judíos, aunque los temen en una vida llama, nunca reniega de los canciones. ¡Arma, arma! ¡Muere! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Venga, vengan! ¡Vengan, venga, venga! ¡Vengan! 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 El año 94, por su arrojo y su bravura, el artorero más bravo, el artorero más bravo, muerde un toro de figuras. Por todas partes se oía un eco muy lacinero, cuando su pantalucía cambia el muerto de despartero. Por todas partes se oía un eco muy lacinero, cuando su pantalucía cambia el muerto de despartero. Y la afición al toreo decía con gran fatiga, que el guerra subiera aquí no muere Manuel García. La afición al toreo decía con gran fatiga, que el guerra subiera aquí no muere Manuel García. En el bello oro decía el simpático torero, llamado Manuel García y por a todo el espartero. En el circo matrileño trabajo por mala suerte, por buen paro de miura le ha ocasionado la muerte. Un toro pico la vida, ya se mata horvaliente, la afición que no dormida, lo llorará eternamente. Un toro pico la vida, ya se mata horvaliente, la afición que no dormida, lo llorará eternamente. ¡No me lo llorará! ¡Viva! 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 Ya no vamos a la tierra que nos presenta pa' ti A la niña de la tierra que nos vamos a alegrar Ya no vamos a la tierra que nos presenta pa' ti A la niña de la tierra que nos vamos a alegrar Aquella que sea bonita y tenga muchos laberos A veces me voy a visitar a la niña de los bandoneos Ya no vamos a encontrar alguna de tus ensayos A la tierra va a parar a la santa del caballo Ya no vamos a encontrar alguna de tus ensayos A la tierra va a parar a la santa del caballo A la tierra va a parar a la santa del caballo A la tierra va a parar a la santa del caballo A la tierra va a parar a la santa del caballo A la tierra va a parar a la santa del caballo A la tierra va a parar a la santa del caballo A la tierra va a parar a la santa del caballo A la tierra va a parar a la santa del caballo A la tierra va a parar a la santa del caballo A la tierra va a parar a la santa del caballo A la tierra va a parar a la santa del caballo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Un gafas yo estaba haciendo la novia de Juanito Romeo y el novio mucho sabiéndole escondió la mano del mortero. Un gafas yo estaba haciendo la novia de Juanito Romeo y el novio mucho sabiéndole escondió la mano del mortero. Después apagó la luz y se salre metía pa' que no me la encuentre a tu duda, su novia le decía. La niña por mucho afán fue a su novio registrando y le pidió sacar a Juanito Romeo porque a mí ya te la fuiste tanto. La niña por mucho afán fue a su novio registrando y le pidió sacar a Juanito Romeo porque a mí ya te la fuiste tanto. ¡Muy bien, bravo, bravo, muy bien, muy bien! Una señora tenía un lindo moro criando con tanta afán lo quería que siempre lo estaba besando. El pobre marido tomó al pobre morito que Dios lo mató cuando la esposa llegó a enterarse de indignación quería divorciarse y dando grito solía decir ¡Ay, mi monito, que se va a morir! Ya no comerá castaña ni troncho ni me meterá la punta del rabo por la oveja ya no comerá ya no comerá castaña ni troncho ni me meterá la punta del rabo por la oveja ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Este mono es del retiro! ¡Está muy bien amaestrado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A la oficina le tenía una señora, un perrito que hasta en la mesa comía, con ella era mi marido Y cuando su ama dormía a la fiesta, en la misma cama el perro se acuesta, mucha caricia al perro la hacía Mientras que sueña ya le venía un día al marido, y yo voy a ver la gracia que el perro le hace a mi mujer Al entrar en el cuarto se quedó mi sueño, cuando vio que el perro a su mujer le la mía al cuello Al entrar en el cuarto se quedó mi sueño, cuando vio que el perro a su mujer le la mía al cuello Muy bien, vayan dos animales bien amaestrados, me los voy a llevar al circo yo Oye, corriente, guapo, muy bien, ole, venga vino, me voy a combinar a estos dos vincarracos, me los llevo al parque de Madrid Me han dicho que las burgas tienen gran privilegio, cualquier duque millonario, cualquier persona de regio Me han dicho que las burgas tienen gran privilegio, cualquier duque millonario, cualquier persona de regio Sin pedí permiso, entra donde nadie pudiera entrar y guardar secreto Que muchos quisieran averiguar Que muchos quisieran averiguar Sin pedí permiso, entra donde nadie pudiera entrar y guardar secreto Que muchos quisieran averiguar Ven y penetra de cuerpo humano lo más profundo Para ser dicho no hay nada oscuro en este mundo Cuánto quisieran volver, se purga solo por ver Ciertos rincones oscuros que a todo el mundo nos gustan ver Ciertos rincones oscuros que a todo el mundo nos gustan ver ¡Muy bien! Música Las mujeres de hoy son como la guitarra Que para que se toquen es necesario saber templarlas Las mujeres de hoy son como la guitarra Que para que se toquen es necesario saber templarlas Y dan columna, que no está muy lucho en el ragear Se suben de tono y no hacen más que desafinar Se entonan las pijitas rojas sin comprender En diez minutos cualquier guitarra se está a perder Pero si dan con un toca o casinan la cepa Ya ni cuerda ni clavija que ni los trates sirven siquiera Ya ni cuerda ni clavija que ni los trates sirven siquiera ¡Arma, arma! ¡Arma, arma! ¡Arma! 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 ¡Arma!